Vamos a ver En un aparcamiento hay 250 coches, ¿no? Vale Y el 20% son blancos Como tú lo tienes que hacer Es así Tú tienes que hacer el 20% De 250 Que es 20 partido 100 Por 250 Lo calculas 20 por 250, ¿cuánto es? 5.000 Partido 100 Es 50, ¿vale? Ahora, yo quiero que lo veas también como una regla de 3 Hay 50 coches blancos La regla de 3 dice Hay 20 coches blancos Si es un porcentaje en 100 coches Entonces, si tengo 250 coches ¿Cuántos son blancos? X Si despejas la X Te queda que es 250 Por 20 partido 100 ¿Tú ves que es lo mismo, no? ¿No? ¿Pero por qué 20% blanco? 20% Esto es la representación del porcentaje Hay 20 coches blancos en 100 coches Que hay en total En el parking ¿Vale? Entonces Hay un tanto por ciento de los 250 coches Si ¿Cómo lo ves tú mejor? Es que la mesa quiere que hagamos con la regla de 3 Pues esta es la regla de 3 ¿Tú lo ves así o no? Si, ya está Ya está Bueno 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 Bueno